Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del deporte motor internacional y bueno como sabemos el ex piloto de Fórmula 1 el tetracampeo mundial alemán Sebastian Vettel va a volver a pilotar pero no en la Fórmula 1 y bueno como cada año el ex piloto del Gran Circo se apuntó a una de sus competiciones invernaderas favoritas o sea la carrera campeones o quiero decir la race of champions como se le conoce en su idioma original y bueno y como sabemos el piloto alemán tetracampeo mundial de Fórmula 1 ya conoce a su primer rival y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la nueva versión 2023 de la carrera campeones ya está a la vuelta a la esquina y que será ni más ni menos que por segundo año consecutivo en el hielo en la nieve de Suecia y bueno una competencia amistosa que para quien no la conozca reúne a las mayores estrellas y leyendas del deporte motor o sea el automovilismo para enfrentarse en un torneo por eliminatorias hasta decidir el campeón de campeones y bueno en la reciente versión 2022 el alemán tetracampeo mundial Sebastian Vettel resultó como subcampeón y bueno retirarse la Fórmula 1 no implica aparcar el volante el espíritu competitivo aún corre por las venas del del piloto alemán tetracampeo mundial de Fórmula 1 que en el año 2023 ya no estará en el gran circo luego de cuatro mundiales eh obtenidos y una década y media de éxito y bueno ahora y de forma más relajada competirá una vez más en la race of champions o sea la carrera campeones y lo hará junto a otro ex piloto de Fórmula 1 que buscará reincorporarse para la temporada 1024 o sea la próxima se habla de el hijo del legendario Michael Schumacher, Mick Schumacher y bueno la dupla alemana va a representar los intereses de su país en la Nation Cups o sea la Copa de Naciones con un poco de suerte tanto Vettel como Schumacher pasarán de la primera ronda si consiguen superar al combinado británico formado por el legendario eh David Kulhar eh y la tricam y la piloto tricampeona tica o sea y la piloto tricampeona de la W Series Jamie Chaudec y bueno será bastante complicado para Alemania mejorar su actuación del año anterior cuando Mick y Seth eh cayeron en primera ronda contra contra el equipo Estados Unidos y bueno también se conoció los emparejamientos de cara al torneo individual en este caso Sebastián Betel se enfrentará en octavo de final nuevamente contra Jamie Jamie Chadwick en el caso de el joven piloto germano Mick Schumacher pasará por primera ronda y deberá batir a un hueso duro de roer como es el piloto de la de la marca McLaren el a indicar el sueco eh Félix Rosenquicks eh además eh ex piloto de la Fórmula E que va a correr eh eh como local y bueno en la primera parte del cuadro también se va a disputar en un duelo con especial Morbo eh el finés Valtteri Bottas el piloto oficial de Alfa Romeo en la Fórmula 1 que se verá la cara contra el dominador de Fórmula 2 eh la reciente temporada 20-22 y el probador de la escudería Aston Martin el brasileño Felipe Drugovic y bueno como ya se pudo comprobar eh varias personalidades de los de la categoría monoplaza estarán presentes en Suecia el el para el el para el para el para el fin de semana final de este mes de enero aunque la representación del rally también es notoria se contará con los pilotos por ejemplo de el rally Dakar eh Sebastián Loeb quien ganó eh quien ganó la Race of Champions en la temporada anterior o sea la 2022 y y y y y el sueco Matías Sextrón también local el tercer clasificado el rally de Monte de Monte Carlo Thierry Newville el legendario Travis Pastrana y la familia nórdica de los Solver o sea tanto Peter como Oliver y bueno tampoco va a faltar nombres ilustres como Mr. Le Mans como el danés Tom Christensen eh y el doble campeón mundial de Fórmula 1 el también finés Mika Hakinen eh que no se pierde ni una versión y bueno se lo van a perder bueno yo no me la voy a perder porque la voy a ver acá en Chile por Star Plus y bueno y con esto me despido adiós que a mi fuera chao